Radio Claret Televisión Evangelizando al Mundo por Internet Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al Mundo por Internet Radio Claret Televisión Digital presenta Amigos de Radio Claret, muy buenas noches, bienvenidos a La Palabra en tu Casa Este espacio donde nos encanta compartir junto a ustedes cada jueves el Evangelio, la Palabra de Dios de cada domingo Domingo 32 del Tiempo Ordinario Desde ya le invito a que busque su Biblia y el Evangelio para este domingo El que vamos a estar reflexionando durante el programa es Marcos 12 del 38 al 44 Le repito, Marcos 12 del 38 al 44 Mientras usted ubica la lectura, le cuento que tengo unos invitados especiales en el estudio Después de muchos intentos fallidos, por fin lo logramos y eso me viene a mucha alegría Porque ellos son también parte del grupo de liturgia del santuario Ellos son los monaguillos, como ven en la manchita roja aquí Muy contentos de estar con ellos, compartiendo esta noche Y también pues pueden ver en la pantalla a nuestro querido Padre Freddy a quien le damos la bienvenida Muy buenas noches Y aprovecho también para que puedan presentarse para los que no los conocen Empezamos por acá Mi nombre es Miguel Sánchez, de 12 años Por acá Mi nombre es Matías Sánchez y tengo 10 años Mi nombre es Sofía Sánchez y tengo 14 años Y en la parte de atrás ustedes pueden ver a dos personas que contribuyen mucho en el servicio en la parroquia Bueno, Eloida también es compañera mía como proclamadora, es catequista, es mamá Es muchas cosas también Y también forman parte de la pastoral familiar Así que, bienvenida Eloida Bienvenido Miguel Miguel también es muy servicial dentro de la parroquia Gracias por aceptar estar esta noche con nosotros en el programa Bienvenidos Hola, buenas noches Buenas noches, gracias por la invitación Qué bueno Bueno, también aprovecho, es noviembre, mes de la patria Felicidades a los panameños y también felicidades a todos los extranjeros que están con nosotros en nuestro suelo patrio Y este domingo es 10 de noviembre, también es fiesta para nosotros y vamos a estar conmemorando el primer grito de independencia en la Villa de los Santos Un acontecimiento que en 1821 marcó ese inicio del movimiento de emancipación frente al dominio español Mientras usted ubica la lectura, también le cuento y le recuerdo, ¿no? El 24 de diciembre inicia para todos nosotros el jubileo del 2025 Es un año santo muy particular donde va a haber una serie de celebraciones Y se ofrecerá a los fieles la oportunidad de obtener algunas indulgencias, asistir a eventos culturales y participar de diversos actos religiosos Aprovecho también para saludar a Janio y a Samir que están en controles, ya listos para recibir sus mensajes, sus saludos Y también las respuestas a las preguntas que vamos a estar reflexionando durante toda la noche Y bien, vamos a empezar entonces con esta etapa de la escucha Le recuerdo Marcos 12 del 38 al 44 Mientras usted ubica la lectura, vamos entonces a invitar al Señor a que esté con nosotros en el estudio y en sus hogares Y para que su espíritu nos dé la sabiduría y el entendimiento para comprender cuál es el mensaje para nosotros la próxima semana Y qué debemos nosotros realizar como un compromiso para nuestras comunidades, para nuestras familias y para parecernos más a Cristo Vamos entonces con un canto y ya regresamos Empezamos Venimos a adorar tu nombre Reunidos ante tu presencia Para decirte cuánto te amamos con todo nuestro ser Para decirte cuánto te amamos con todo nuestro ser Porque eres tú, Jesús, el rey de mi corazón Y yo te alabaré por siempre Por siempre, Señor Porque eres tú, Jesús El rey de mi corazón Y yo te alabaré por siempre Por siempre, Señor Reconocemos tu grandeza Reconocemos tu belleza Reconocemos que lo puedes todo Y todo lo haces bien Reconocemos que lo puedes todo Y todo lo haces bien Porque eres tú, Jesús El rey de mi corazón Y yo te alabaré por siempre Por siempre, Señor Porque eres tú, Jesús El rey de mi corazón Y yo te alabaré por siempre Por siempre, Señor Y yo te alabaré por siempre Jesús, te alabaré por siempre Jesús, te alabaré por siempre Jesús, te alabaré por siempre Por siempre Jesús, te alabaré Jesús, te alabaré por siempre Jesús, te alabaré por siempre Por siempre Porque eres tú, Jesús El rey de mi corazón Y yo te alabaré por siempre Por siempre, por siempre, Señor Porque eres tú, Jesús El rey de mi corazón Y yo te alabaré por siempre Y yo te alabaré por siempre Por siempre, Señor Porque eres tú, Jesús El rey de mi corazón Y yo te alabaré por siempre Por siempre Por siempre, Señor Y yo te alabaré por siempre Por siempre, Señor Estamos de regreso Si usted nos acaba de sintonizar Estamos en la etapa de la escucha El evangelio de este domingo Que vamos a estar reflexionando Es Marcos 12 Capítulo 12 Del 38 al 44 Si nos acaba de sintonizar Pues gracias por su sintonía Y estar siempre pendiente De nuestra programación Ponemos entonces en pantalla La lectura para compartirla Y continuar en esta etapa De la escucha En aquel tiempo Enseñaba Jesús Jesús a la multitud Y les decía Cuidado con los escribas Le gusta pasearse Con amplios ropajes Y recibir reverencias En las calles Buscan los asientos de honor En las sinagogas Y los primeros puestos En los banquetes Se echan De los bienes De las viudas Haciendo ostentaciones Estos Recibirán Un castigo Más riguroso En una ocasión Jesús estaba sentado Frente a las alcancías Del templo Mirando como la gente Echaba allí Sus monedas Muchos Ricos Daban en abundancia En esto Se acercó Una viuda pobre Y echó Dos moneditas De muy poco valor Llamando entonces A sus discípulos Jesús les dijo Yo les aseguro Que esa pobre viuda Ha echado En la alcancía Más que todos Porque los demás Han echado De lo que le sobraba Pero esta En su pobreza Ha echado Todo lo que tenía Para vivir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este evangelio Particularmente Es como La continuidad Del evangelio Del domingo pasado Así que hay que Prestar un poquito De atención A quienes están Apareciendo en el texto Para en esta etapa Poder identificarlos Y ampliar un poco más A ver Qué más quiere darnos A conocer Jesús en la palabra Ponemos entonces En pantalla Las preguntas Para esta etapa De la escucha Y las preguntas serían A quienes Identificamos en el texto Porque claro Estamos escuchando Que aparecen Varios personajes Y es importante Que podamos reconocer La actitud En cada uno de ellos Cuál es la actitud También de Jesús En medio de estos De estas dos escenas Que estamos Escuchando en el texto Importante también Reconocer en esta etapa En que fija la atención El mensaje La buena noticia Si usted tiene La respuesta A estas preguntas Y quiere compartirlas A través de el chat Vamos a estar Esperándolas Para leerlas Más adelante Mientras tanto Vamos a ver Acá en el estudio La primera pregunta Que hacíamos Era identificar Los personajes Ustedes que estuvieron Ayer en el taller Y que están hoy Nuevamente compartiendo Con toda la comunidad Del santuario Y los que nos Sintonizan También en la provincia Centroamericana ¿Qué personajes Están ustedes Identificando en el texto? Se vale que los papás También ayuden Sin ningún problema Pero yo sé que Ellos escucharon ayer Muy bien el evangelio Y están Cuchillo A ver cuéntenme Vemos dos escenarios Dos escenas Y entonces En sus textos ¿Qué dice En esa primera intervención? Dice que Jesús Estaba Instruyéndolos Estaba Hablándoles Y entonces ¿Qué les dice Jesús? Hace como una advertencia ¿No? ¿Qué dicen sus textos Acerca de esa advertencia? Que se cuiden De los letrados Que se cuiden De los letrados Algunos Tienen en sus biblias También la palabra Escriba ¿No? Ahora bien Veamos ¿Cómo es esa actitud De la escriba? ¿Qué dicen en sus biblias? Si nos puedes apoyar Sofía Nos adelanta un poquito Lo que está allí Que les gusta pasear Con largas túnicas Que los saluden En la calle Y que buscan Los primeros asientos En la sinagoga Y los mejores puestos En los banquetes Con pretexto De largas oraciones Debran los bienes De la vida Ellos recibirán Una sentencia Más severa Y algo Que podría también Entenderse hoy en día Pero es algo Que me gustaría Que pudiéramos ver Un poquito Más adelante En ver esas acciones Y ver Si hoy en día También encontramos Escenarios Muy parecidos A la que está Narrando el texto Ahora bien En un segundo Escenario O más bien Vamos a ver En ese En esa primera Escena Termina Jesús Haciendo como Una advertencia A ver papás Al culminar Esta primera escena Donde interviene Jesús Y conversa Acerca del cuidado Con los letrados Con los escribas Este texto Concluye ¿Con qué frase? Con que van a recibir Un castigo Más riguroso Y pareciera Que estuviera Dándoles allí Como una observación A ellos Para que tomen En cuenta ¿No? Cuidado de Cometer Aquellas faltas Que no son agradables Ante los ojos De Dios Vamos a ver entonces La segunda La segunda escena Que habla más bien De que Jesús Estaba sentado Observando Frente a las alcancías Yo quisiera que ustedes También me compartieran Cuando Jesús Está sentado Frente a las alcancías Del templo ¿Qué estaba haciendo? Estaba echando chiste Estaba ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué dicen sus textos? Pueden copiarse de la Biblia No hay ningún problema Porque ella es sabia Y les dice todas las respuestas ¿Qué dice Matías? Sentado al frente De las alcancías Del templo Observando Cómo la gente Depositaba su limosna Ah Estaba observando Y en algunos textos Antes Ustedes han escuchado A que Jesús También observa A las demás personas ¿Sí? ¿No? Los llama Les dice Ven ¿Sí? ¿Sí? Ok Bien Entonces Dice que estaba observando Que la gente depositaba Y ahora Entran entonces Dos personajes más ¿Cuáles son? ¿Cuáles pueden identificar Ustedes? La viuda La viuda Claro Muy bien Los discípulos Están también los discípulos Y me falta más Y los ricos Y los ricos Y los ricos Muy bien Ahora veamos Cómo fue la actitud Del rico ¿Qué dice el texto De la actitud? Lo que estaba haciendo El rico Daban en abundancia Dice que estaban Dando en abundancia Los ricos Daban en abundancia Y la viuda Entonces Ella quedaba ¿Era una mujer rica también? No ¿No? ¿Era una mujer ¿Qué dice el texto? Que era una mujer Llego Se dice en la lectura Que la viuda Dió dos monedas De plata Dos monedas De plata De muy poquito valor ¿Sí? Estamos todos De acuerdo en eso Entonces Luego ¿Qué hace Jesús? Jesús Llama a los discípulos ¿Sí? Y cuando los llama Hace otra afirmación Otra aseveración ¿Qué dice Jesús En ese entonces? Dice Que asegura Que la viuda Ha dado más Que todos los demás De ahí Porque Se dice que la viuda Había dado Todo lo que ella tenía Para vivir Para vivir ¿Sí? ¿Tú querías aportar algo más Sofía? De lo que hizo la viuda Yo siento que ella Aportó lo que ella tenía De último para vivir Y estaba confiando en Dios De repente Ella hizo en su pobreza El cálculo Y dije Bueno Esta moneda Sí Esta no Esta para mí Esto para ¿Dice algo el texto de eso? No Yo siento que Ella puso toda su fe En el Señor Y entró todo lo que ella tenía Para vivir Como dice en el texto Ajá Muy bien Entonces Vemos también Y es bueno que podamos Ver más allá De la actitud de Jesús Pareciese al principio Que Jesús estaba como ¡Bravo! Pero no, ¿verdad? Porque Nosotros estamos Acostumbrados A escuchar A un Jesús Que nos apoya Que es amoroso Con nosotros Que es amoroso Como el Padre ¿No? Pero también Vemos a un Jesús Que está Enseñando Es un maestro Porque está llamando A sus discípulos Algo muy parecido También nos ocurre En casa también Cuando mamá nos llama Y nos da un consejito ¿Verdad? Así es Bien ¿Alguno tiene algún versículo Que le gustase compartir Que le llamó más la atención Para poder profundizar En la etapa del entender? ¿Qué versículo te gustó Miguel? Se podría decir Que me gustó El versículo 44 ¿Qué dice el 44? Se dice aquí Que Todos los que han dado Fue lo que le sobraba Pero es Que la viuda Había dado Todo lo que tenía En su indigencia ¿Crees tú Que esa es La buena nueva del mensaje? ¿Crees que es algo Que pueda darle valor A nuestra vida Día con día? Eh Podría decirse Que sí Porque aquí menciona Podría entenderse Que En si nosotros No tenemos Que dar Lo que Un poquito Para nosotros Quedarnos Con lo que queda Y dar Y dar Sobre a Dios Tenemos Que depositar Que Todo Todo Y tener Confianza En Dios Por acá Todo Y no dar Y no darlo A medias Eso Por eso Me llama La atención Yo quisiera Señalar también El versículo Que antecede Al evangelio De este domingo Eh Y es el Del 37b La multitud Escuchaba Jesús Con gusto Y luego Continúa El episodio Este De Jesús Que advierte A esta misma Multitud Del comportamiento De los escribas Quizás Quizás está avisándoles Oigan No todo lo que Brilla es oro Ni todo lo que Parece santo Lo es Y es la conducta Digamos Doble Que hay en el corazón De esta gente Que Pues aparentemente Se portan Muy santitos Muy rezadores Pero en el fondo Están también Aprovechándose De la buena voluntad De la gente Un llamado A estar como alerta Para no perder De verdad El sentido De la verdadera fe Eso es lo que Quisiera decir Estamos en la etapa De la escucha Recuerde que Usted tiene la oportunidad De escribir en el chat Si tiene la respuesta A alguna de las preguntas En esta etapa Y también Aquel versículo Que le llame la atención O si tiene alguna pregunta O aporte Que hacernos Lo estamos esperando En el chat En controles Samir y Janio Esperándolos Tenemos un saludito Por allí Si me lo ponen En pantalla Dicen Inoska Kisnik Perdón si lo dije mal Bendiciones Desde California USA Ninoska Gracias por estar En sintonía Ninoska Mira tú Donde nos escriben Así estamos Internacionales Muy bien Entonces pasamos A la etapa De el entender Si Vamos a poner entonces En pantalla Las preguntas Para ir entendiendo Un poquito más Y ver Ese mensaje Que está allí Que está dispuesto Para nosotros Para convertirnos Cada día Más semejante A Jesús Y las preguntas Son En qué situación Se encuentra Jesús Si somos Realmente Desmedidos Al darnos A los demás Como lo hizo La viuda Y también Si hoy existe Algo de desigualdad En nuestras comunidades Como les comentaba Hace un rato Este evangelio Es una continuidad El domingo pasado Donde escuchábamos Precisamente Un escriba Cuestionando El mandamiento Cuál es el primordial De los mandamientos Y esa reflexión Nos dejaba Pensando Toda la semana El amar Donde está mi corazón Y a quien yo realmente Estoy dispuesto A amar Y cederle Todo lo que yo tengo Pero En este En particular Padre Me gustaría Que nos pudiera Apoyar El tema Del dar limosna El tema De dar dinero En el templo En ese contexto Pues Se había ¿Por qué se daba Dinero en el templo Y si se destinaba Igual para obras Como se hace hoy en día O tenía Algo distinto A lo que vemos Hoy en día Bueno Entiendo que Los tributos Del templo Eran más bien Para el sostenimiento Del culto Si había algo De caridad Lo dudo Porque realmente El templo En tiempos De Jesús Era como un banco Para sostenimiento Del culto Para mantenimiento De los De los sacerdotes Por ahí va la cosa Y por eso Quizás que queda Como un poco En el aire ¿Verdad? De qué es lo que Quiere Jesús ¿Verdad? Al ver Al Alabar a la viuda Y se trata De la relación Con Dios No solo un tema Económico Si puso dos moneditas De plata O si se guardó Alguna O si los otros Dan en abundancia Porque aquello No se les considera Como gente santa Al final Lo que Dios quiere Es tu vida Tu persona Y quizás Ahí es donde Nosotros estamos Peligrando En el sentido De guardar Secciones de nuestra vida Dimensiones De nuestra persona Que no se las dejamos Para Dios ¿Verdad? Y es el proceso Que vamos viendo Toda la existencia ¿No? De cómo Dios Vaya entrando En nuestra existencia Nos vaya sanando Nos vaya Haciendo superar Tropiezos Traumas Lo que fuera Pero Si Si no se profundiza En el sentido De la ofrenda ¿Qué es lo que Está esperando Dios? A Dios no le hace falta El dinero Ahora En En el capítulo 11 De Marcos Precisamente También habla De la purificación En el templo ¿No? Y Jesús Hacía pues Esta afirmación Mi casa Será casa de oración Para todas las naciones Y en cambio Ustedes la han convertido En cueva de asaltantes ¿No? Vemos el tema De que Se sacrificaban animales Para perdonar pecados Se destinaban Monedas En distintos Jarrones Para el tema De estas son Para perdonarte De los pecados Estas son Para sacrificios ¿No? De todos los tributos Claro Y bueno Según los estudios Bíblicos Eso era un negocio Redondo De los sacerdotes Del templo De quienes eran Los rebaños Kosher Eran los mismos sacerdotes Los dueños De los rebaños Y vivían de una forma Exquisita Entonces Como te digo Al fondo No era el tema De que estás ofreciendo En cuestión de dinero Sino Lo que Jesús Jesús alaba Es la fe de la viuda Y la capacidad De entrega Porque está dando Lo que tenía Para vivir Y entonces Ahí se cumple Lo del Padre Nuestro Danos hoy El pan de cada día Vivir de la providencia ¿Qué le queda a la viuda? Echarse a dormir Y morir Pues No Pues Sabemos que Dios Nunca abandona a sus hijos Y claro Lo que así elogiaban Los judíos Era la capacidad De los ricos Por echar En abundancia En las alcancías Porque decían Ellos están Bendecidos Prosperados En ellos Está la abundancia Un poco la mentalidad De la época Que vivimos nosotros ¿No? Con las llamadas Mega iglesias Y la teología De la prosperidad Diciendo que si tú Ofrendas Tú días más Pues Dios se ve obligado A bendecirte Y a prosperarte Es un engaño Al fin y al cabo Por eso hay que ir Al fondo Al punto central De lo que quiere señalar Jesús Es lo que tenía Para vivir Es decir Su persona Su futuro Lo pone en manos de Dios Algo muy importante Que comentaba Sofía Y que me gustó también Era el tema De la viuda Siendo generosa Tenía una fe Total En Dios Y de cierta manera Pues Se desprendió De sus monedas De poco valor Para entregarlas En el templo Y de repente Si los papás Me pueden ayudar Con este tema ¿Creen ustedes Que hoy en día Tanto la familia Los jóvenes Las comunidades Son O desprenden Un amor Así tal cual Como lo hizo La viuda? Bueno Yo pienso Que hay de todo Por ejemplo En el hogar Hay que ver también Que tanto yo doy En mi hogar Para con mis hijos Para con mi familia También para El servir En ocasiones Se enfoca más En las cosas materiales Pues En En qué ofreces En qué ofreces Tu tiempo Pues a veces Uno viene a servir Y todo el mundo No está dispuesto A dar su tiempo Para servir A los demás O para asistir A la misa O para participar En un grupo Y quieres Así como Los letrados O sea Ellos quieren Nada más Para ellos No ofrecer Entonces Pienso que Que hay de todo Pues Por acá Milet Bueno Añado lo que Dice Eloida Bueno Nosotros Como familia Nos No Buscamos Es Siempre la unidad Y cuando Damos un servicio O Digamos Participamos en algo Lo hacemos Con todo O sea Y a veces Es muy difícil Que las familias Sientan ese compromiso Entonces Tratar de transmitir Ese compromiso Es lo que Es nuestra misión Tratar de Transmitirlo Hay una frase De un escritor Católico Que dice Tengo miedo De lo que doy Porque esconde Lo que no doy ¿Qué escondería La ofrenda De los ricos Y que Muestra de verdad La ofrenda De la vida La generosidad Y tu señalabas Algo Como en las comunidades Expresamos la generosidad La entrega Estamos viviendo Digamos un momento De crisis Por el desastre Natural De la tormenta Tropical Y esto Bueno Que estamos dando Nosotros Lo que nos sobra O lo que De verdad Puede ayudar Para que los Hermanos panameños Que han sufrido Las catástrofes Pues puedan vivir Un poquito bien A pesar de las circunstancias Algo muy parecido Vamos a escuchar El día domingo También en la primera lectura La primera de Reyes En esa conversación Entre Elías La viuda Pues que no tenía Casi nada para comer Y su hijo En la que Ella pone Bueno Escucha la palabra De Elías Le da de comer Y ahí en adelante Nunca faltó Alimento En ese hogar Importante también Prestarle un poquito De atención Ahí la relación Con la primera lectura Pero bien Quisiera también Preguntarles Si hoy en día Todavía existe Esa división Entre ricos y pobres Por el tener Y el dar No sé si es que Todavía hoy Después de tantos años De haberse Escrito Este evangelio Estando Jesús Y las primeras comunidades Todavía hoy Existe esa división Entre ricos y pobres Bueno yo Yo siento que sí Que sí Uno Se refiere a las escrituras Y uno ve su actualidad Y uno piensa Pero es que todavía Ocurren estas cosas Porque viendo Lo que nos enseña aquí Jesús Él no estaba viendo Como la cantidad O sea se sentó a ver Pero no veía Como la cantidad Sino la calidad De lo que tú das Como persona ¿Qué das tú? ¿Qué tanto? No la cantidad Pues dice Uno daña abundancia Pero la viuda Dio todo Siendo ella pobre Entonces ¿Qué damos cada uno? Por eso es que Hay como esa diferencia También de Pobres y ricos Que no necesariamente Tienen que ser pobres En cosas materiales También existen Otros tipos de pobreza Y ya que hablamos De cantidad En la familia ¿Hay un amor distinto Para cada uno de ellos? ¿O es igual amor? No lo están viendo Así que ¿Qué dicen ellos? Sí o no Yo siento que es igual Porque Nuestra mamá Nos quiere igual Para todos Pero Claramente El trato Dependiendo de la edad Es un poco distinto Por ejemplo Conmigo Como yo soy la mayor Es más estricto Y Es cierto Claro Y al más chiquito Bueno Todavía lo cuidan Y al El del medio Bueno Igual ¿Qué tú dices Miguel? Yo Yo digo lo mismo Agrego lo que dijo Mi hermano Sofía También Se podría decir Que es Del mismo Que tenemos La misma cantidad De amor Porque No hay ninguno más Ni menos Querido Que los De más hermanos Nunca ha habido Una diferencia Así Como que Quieren más a Sofía Y menos a Matías No Siempre es igual De amor para todos Menos que son amores Personalizados también ¿Verdad? Exacto Matías Matías No me va a mentir Matías El amor entre ustedes ¿Cómo es? Por igual Por igual O tú quieres más a Miguel O quieres un poquito más a Sofía Por igual Por igual Por igual sí Los dos te consienten Porque eres el más chiquito ¿No? ¿Sí? Se la ponen difícil Me dicen que tenemos unos mensajitos Para ponerlos en pantalla Y compartirlos Vamos a ver Clara Arimaldos Buenas noches Felicitando al grupo Especial a los monaguillos La familia Sánchez Pineda La familia Sánchez Pineda Padre Freddy Querube Gracias Clarita Es sorprendente Que en medio de su pobreza Prevalece la fe de la viuda Dando lo que tenía generosamente Sus únicas dos moneditas Así es Clara Adi Riquelme Nos dice Buenas noches hermanos El Señor les bendiga Este hermoso evangelio Nos enseña Que no es cantidad En la ofrenda Es la calidad Fe Y el amor Y en la entrega Así es Clara Grimalos también nos comparte Mientras que los ricos Daban en abundancia En medio De largos Rezos Así es Y importante ver En el momento En que estaba Jesús compartiendo Con sus discípulos ¿Qué creen ustedes Que le quería enseñar? Después de todo esto Ya estamos ya Terminando un año litúrgico Vamos a empezar Uno nuevo Y hemos pasado por Vamos por la semana 32 ¿Qué creen ustedes Que sea el mensaje Que Jesús quiere compartir Con ellos en este momento? Dime Matías No se necesita ser rico Para No se necesita ser rico Para dar Qué buen mensaje ¿Qué más creen ustedes Que quiera Que está intentando Jesús Compartirle a sus discípulos Porque al principio Veíamos que estaba Hablando con la multitud Pero luego Llama a sus discípulos Y conversa con ellos Y les enseña A la viuda Bueno yo creo que El no vivir de apariencias Ser transparentes Ante Dios Y ante los demás Y eso es lo que Es la primera enseñanza De Jesús ¿Verdad? Que no se dejen sorprender Por los Escribas Al fin y al cabo Lo que Dios espera De ti Es que seas Siempre Una persona buena Servicial Entregada Por acá los papás ¿Quieren compartir algo? Bueno Cuando Ese versículo Me llamó la atención Y me quedé resonando Es porque Lo importante No es la cantidad De la moneda Es La actitud Genuina De la persona De la acción Que vayas a hacer Si uno participa Ya sea En este caso Podemos decir Que fueron monedas Pero en el momento Podemos dar un servicio O podemos participar En una ayuda Que sea actitud Genuina Y darlo todo No significa Que uno va a quedar Afectado Sino es Aquella acción Que te permite Que los demás Sientan el amor Que Dios tiene Para nosotros Ahora De repente Ella pudo haber pensado No ¿Para qué voy a dar Mis monedas Si Dios sabe Con qué van a actuar Con ese dinero ¿No? Con qué lo van a disponer O qué van a utilizar Lo y demás ¿No? Que podría ser Muy parecido A nuestra realidad Hoy en día Cuando Las personas Pues se acercan Y prefieren Pues no compartir Ese O echarle el dinerito En la colecta Y demás Porque dicen Pues no La iglesia No sé qué va a hacer Con eso O para qué lo destina Y demás ¿No? Sino que Lo hace de forma Desprendida ¿Cierto? Querías comentar algo Eloida Bueno Me llama la atención Pues ese Esa expresión De la viuda Pues así como Jesús Dio su vida Por nosotros Y relacionado Con lo que mencionas Hace un momento De la lectura Del domingo pasado Que era sobre el amor Entonces Allí va como Una relación De el verdadero amor Pues ¿Cuál es el mandamiento Más importante? Amar A Dios Y amar a tu prójimo Como a ti mismo ¿No? Entonces eso todo 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 va como Como allí Conectado Entonces La viuda dando todo Y Jesús Dando su vida O sea Porque Jesús dio todo Por nosotros Entonces Nos lleva también A esa reflexión Que hago yo Yo quisiera Agregar como Dos elementos O temitas aquí Que vinculo Con la viuda Imagino que Jesús Le sorprendió a la viuda Porque tenía Su mamá viuda María vivía Y era viuda En ese momento Entonces Cuidado Era la misma virgen Que estaba echando Las dos moneditas En el templo ¿No? Y yo Lo vinculo Con la palabra Que le decía Isabel Feliz tú Porque se cumplirá Todo lo que el Señor Te ha anunciado ¿No? ¿Por qué es feliz María? Porque se ha entregado Totalmente Al proyecto de Dios Y ahí podemos entender Un poquito más A esta viuda ¿No? Que no teniendo mucho Lo da todo ¿Verdad? Y bueno Ya se me olvidó El segundo tema Pero ahí si me acuerdo Se los digo Ni me parece Acuerdo padre Yo traje unas fotitos Unas fotitos Para compartir Con ustedes Las recopilé De todo el trabajo Y esfuerzo Que hacen Nuestros chiquitines Los monaguillos En el santuario Para poder compartirlas Yo quisiera también Que nos hablaran Un poquito De ese compartir Entre ustedes ¿No? Ustedes Pues los tres Son hermanitos Pero tienen que compartir El servicio Con otros más pequeños Incluso Y me gustaría Que pudiéramos Conversar un poquito De ese amar Entre comunidad Entre ustedes Porque algunos Se portan bien Lo que conversábamos Al principio Matías No, en la escuela Se portan mal Todos los del salón Menos yo Entonces un poquito De eso ¿Cómo es ese Compartir entre ustedes? ¿Cómo es ese Esa escucha Cuando alguno Tiene algún problema? Cuéntenme un poquito De ello Mientras compartimos Las fotos en pantalla Qué gente más elegante Guau Yo siento que es algo Bien bonito Porque es como Ciframos una segunda familia Y cada vez Que tenemos un servicio Nos apoyamos Entre todos Cuando alguien No puede hacer algo Está el otro Para ayudarlo Ah, aquí están En un taller de pintura ¿Verdad? Sí Muy bien Ellos también asisten Y comparten A los talleres de pintura Por ahí está Gaby también Hoy no trajimos A los que coordinan A los monaguillos Hoy trajimos A los monaguillos Para que estuvieran presentes En nuestro estudio También Por acá Miguel ¿Cómo es ese Compartir entre ustedes? Se podría decir Que es un Compartir muy bonito Porque Se puede decir Que cuando nosotros Nos compartimos Y nos ayudamos Entre nosotros Tanto En el servicio Y en otros Momentos Porque También se podría decir Que somos una familia Unida Para Seguir Y servirle a Dios Qué bonito Y hay momentos En que toca pararse Tempranito ¿Verdad? ¿Cómo son esos días En casa? Ajá 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 La lucha Ajá 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 Pero qué bonito Venir al templo A servir ¿Verdad? A acompañar A toda la parroquia A la comunidad A los sacerdotes ¿No? Para compartir Ese alimento Que nos da Vida Día tras día ¿No? En la Eucaristía Qué chévere Qué chévere Qué chévere Aquí estuvimos En un taller De elección Hace poco En el mes de septiembre Quise traer la foto Para compartirla Porque aunque usted No lo crea Ellos no solo Pues vienen al templo A servir Sino también Vienen a formarse Y también Tienen algunos talleres Que realizan Pues cada mes Para temas variados Para también conocer Y prepararse Acerca de temas Relacionados a la iglesia Que los hacen también Una comunidad Qué temas han compartido Durante el año Que han dicho Ah bueno Me ha gustado esto O creo que puedo Profundizar o compartir Con mis amigos De la escuela O de la barriada Que está chévere Todos se portan mal Todos se portan mal La última foto Que veíamos Era la de compartir Anoche En el taller Pues muy contentos Todos mis compañeros Que dirigen también En el taller De estar allí Y ver los chicos Muy pocas veces Los jóvenes Nos acompañan Pero cuando nos acompañan Nos llena mucho de alegría Saber que están dispuestos A escuchar también La palabra Y ponerla en práctica Así que Muy contentos chicos Muy contentos Se nota que mis compañeros Estaban contentos De estar con ustedes Qué bueno Qué bueno Bueno Vamos entonces A una pequeña pausa Para hacer el silencio De vuelta El encarnar Importante también Recordarle El chat Está dispuesto Disponible Para recibir sus mensajes Y poder compartirlos En pantalla Así que Vamos con este Pequeño canto Y a la vuelta El encarnar Recuerden Sus oraciones Sus intenciones También podemos leerlas A través de el chat Ya volvemos Dichosos los pobres Dichosos los afligidos Dichosos los humildes Dichosos los perseguidos Dichosos los misericordiosos Dichosos los puros Dichosos los que traen la paz Dichosos los que tienen hambre Por hacer la voluntad Porque Dios los saciará Porque de ellos Es el reino de los cielos Y Dios los consolará Porque de ellos Es el reino de los cielos Y su misericordia alcanzará Dichosos los que traen la paz Cuando los injurien Dichosos los que traen la paz Dichosos cuando los persigan Dichosos por causa mía Por hacer la voluntad Porque Dios los saciará Porque de ellos Porque de ellos Es el reino de los cielos Y Dios los consolará Porque de ellos Es el reino de los cielos Y su misericordia alcanzará Alégrense Regocíjense Porque grande será Su recompensa Estamos de vuelta En esta última etapa El encarnar Me comentan que tenemos Unos mensajitos para compartir Y los ponemos en pantalla De inmediato Dice Mirna Chen ¡Ay! Saludos a mi mamá Buenas noches a todos Felicidades Bonito tema El del día de hoy Gracias mami Yo también tengo mamá ¡Qué chévere! Jaime Ariel Bravo Pineda Saludos Familia Sánchez y Pineda Dios los bendiga Bravo Pineda 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 Mi sobrino Eso Saludos sobrino Clara Guimaldo nos dice Jesús sabe interpretar Las interioridades De cada persona E intenciones De su corazón Confiando siempre En su verdadero Amor a Dios Gracias Clarita Y bueno En esta etapa De el encarnar Es importante El responder Las preguntas De rigor Ese ¿Qué me está diciendo Dios? Y de qué manera Le respondo A ver chicos ¿Qué les está diciendo Dios A través De esta palabra? ¿Qué dicen ustedes? Así como que Dios quiere que yo Esta semana Con la palabra Ajá Mejores 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 ¿Mejores en qué sentido? En el sentido De que No solamente Nosotros Demos Lo Lo Poquito O lo que nos sobra De lo que Nosotros tenemos Para tanto Servirle a Dios Como para En otros En otros sentidos Sino que Hay que dar Todo Para hacer Que Dios Que nosotros Hagamos que Dios Este feliz Para que Nuestro Esfuerzo Para servirle A él Sea Este bien Eso quiere decir Entonces Que si mamá Dice Menos tiempo De juego Y más tiempo Para ayudar En el hogar Eso también Pulgar arriba Por acá Matías Tú querías comentar Algo ¿Qué te está diciendo Dios en el evangelio? Que Sigamos el camino Que hay que hacerle Casa a nuestros padres Que hay que ser obedientes Ajá ¿Sí? Que Que hay que portarnos bien Que hay que portarse bien Por acá Sofía ¿Qué te está diciendo el texto? En el principio Del acto uno Del que nos habla Dice que tenemos Que tener cuidado Con aquellas personas Que uno ve Y que Wow Son lo mejor Pero uno siempre Tiene que tener cuidado Y también Que uno tiene Que dar Todo Y tener Fe en Dios Así es Como esa advertencia De aquellas personas Que no conocemos Su corazón Pero que de repente Pueden tener Una mala intención Por acá Los papás ¿Qué mensaje Tiene el evangelio Para ustedes? Bueno Bueno El mensaje Que siento Que me da Es Que tenga cuidado Con el ego Con A quien estoy sirviendo Si a quien No debo enaltecerme A mi misma Y cuidado Con el materialismo Y también Que tanto estoy dando Que doy Eso es lo que Me llama Bueno A mi Particularmente Me Lleva A Tener A tener Cuidado Con aquellas personas Que Que aparentan Como los escribas Que Ah bueno Aportan bastante O O sea No ser igual A ellos Sino que Cuando uno Hace un gesto O una acción Hacerlos de forma genuina No en temas materiales Sino A nivel espiritual En cuanto al servicio Se refieren Y quizás De repente Bueno Yo en mi caso Por ejemplo Podría ser que El dar El desprenderme A veces En el día a día Y bueno Como soy adulta Y tengo que Trabajar Y tengo muchas tareas A veces también Mi tiempo No se desprende De ello Para dedicarle Un tiempo A Dios Un tiempo Para hablar con él Para platicar Con él Para conversarle Quizás No No Tres Cinco horas Sino Desde que uno Se despierta Hasta que uno Se acuesta En cada momento También Recordar Que Él es el Dios Que provee El Dios Que nos da La salud El amor La vida Todo lo que necesitamos Bienes espirituales Y materiales Y también Desprenderse De eso Es una buena Manera También De poder Asimilar Un poquito El mensaje Del evangelio Padre A usted Que le está diciendo El evangelio Para este domingo Bueno ya recordé La segunda parte Y me viene muy bien Ajá Para este momento Que es Acumulen tesoros En el cielo Verdad Nuestra alcancía Está allá arriba Y Se llena Esa alcancía Con buenas obras Con generosidad Con alegría Para servir a los demás Y en eso Pues Dar nuestro mejor culto A Dios Para esta última pregunta De esta etapa De encarnar El Cómo le respondo Yo he traído Para ustedes Unas moneditas ¿Hay que hay moneditas? Pueden compartirlas Entre ustedes Sin pena Pueden tomar las Que ustedes quieran Son de chocolate Moneda No padre No traje de comida No conseguí De comida Si Tómalo Tómalo Lo que tú necesites Por ahí Sofía Y le comparten Al padre Y le comparten También A los papás En la parte de atrás Pero bien Con estas moneditas En la mano Quisiera que ustedes También Se vieran En la posición De la viuda Para que pudieran Desprenderse Ya ustedes Deciden De qué cantidad De monedas Si de todas De una O de ninguna Y pudiesen Compartirlas También Ustedes Entre ustedes Orando Por alguien más De su familia ¿Qué les parece? Por ahí vi que Matías agarró Un dólar Matías yo hubiera Agarrado el de cinco Con cinco Se compran más cositas Para la próxima Tú vas a agarrar La de cinco Pero cuéntenme ¿Entre ustedes Con quién les gustaría Compartir la moneda? Con toda mi Con toda mi familia ¿Y te alcanzan Las monedas? No necesariamente Tienen que ser Así que Tenga que alcanzarme Ajá ¿Qué harías entonces? ¿Se las darías A alguno de tus papás Para que la pudiera Compartir entre todos? Eh Se las daría A mis dos papás Se las darías A tus dos papás ¿Cuántas monedas Tú tienes? Ah son de plata Son también de poco valor ¿Alguien tiene moneda de oro? ¿Alguien agarró moneda de oro? Esta también Es de oro ¿También tienes de oro? Ah tú tienes de oro Ah muy bien Muy bien ¿Alguien más le gustaría Compartir su moneda? ¿Quién es? ¿O sus monedas? ¿Por acá? ¿Con quién compartiría monedas? Si te gustaría compartir En este momento ¿Alguna de tus monedas Con algún miembro De tu familia? No, si estás de cinco centavos Sería un centavo por acá Tendría que ser equitativo Ya estás visitando Yo también Queda ahí Bueno Esto es Un reflejo De Me toca compartir En mi familia O sea Somos una familia A un punto Numerosa Por decirlo así Y A pesar de ser Una familia numerosa De tratar de compartir Con otras familias Con otras Con Con la comunidad Es Algo que es muy valioso Para nosotros Por eso es que Compartir una moneda Es algo representativo Y de hecho Esto no tiene ningún valor Pero el hecho De compartirla ¿No? También tiene Una dinámica Un significado Para Compartir también Entre las familias ¿Alguien más quiere compartir? ¿Sí? Yo ¿No? Tú quieres compartir Matías Cuéntame ¿Con quién vas a compartir? Con toda mi familia Con toda tu familia A mí me encanta la familia Porque siempre están muy unidas Compártense Quieren mucho Hay amor sin medida Para todos Eso me gusta ¿Y qué vas a hacer Con lo que compartes? Un chocolate Para cada uno Sí ¿Sí? ¿No? ¿Chocolate no? No ¿No? Le daría Cada uno Un centavo Un centavo Lo que tenga Ah, muy bien Muy bien Bueno En este sentido Padre ¿Usted quiere compartir Sus monedas con alguien? Yo tengo 25 centavos Y yo los voy a invitar Al final A comer un helado Lleno de alegría Ah, muy bien De eso me gusta Y buenos momentos De buenos momentos Muy bien Vamos entonces Con el compromiso ¿Alguna palabra Que esté En nuestra mente Para esta semana Para recordar Todos los días Algo que digan Bueno, esta semana Voy a hacer una tarea ¿Qué creen ustedes Que podrían hacer Esta semana Con este evangelio Que se trata precisamente De ser generosos Y de dar No de lo que nos sobra Sino de todo Lo que tenemos Para vivir ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué compromiso sería? ¿O qué palabra Quieren quedarse con ella Toda la semana Pensándole? Ser mejores cada día Ser mejores cada día Matías ¿Tú qué quieres hacer Durante la semana Con ella? Que no hay que sentirse Mejores O Superiores Superiores O mayores Que los demás Que todos somos Por iguales Y que los demás Se porten bien Sí Así es Y Sofía por acá Yo siento que Debemos tener Bueno Mi compromiso sería que Mejorara En lo que es La igualdad En el En el ego Y Que siempre Debo ayudar a las personas Y tenerle fe a Dios Así es Muy importante Si usted también Tiene un compromiso Y a raíz de este evangelio Quiere seguir escuchándolo Recuerde que este programa Puede ver la retransmisión Y también Puedes asistir A cualquiera De las eucaristías Dominicales En donde también Se comparte un mensaje Y estamos en comunidad En la parroquia Vamos entonces Con la oración final Y la ponemos en pantalla Y por aquí está Sofía Que nos va a leer Amado Padre Te damos gracias Por haber estado Con nosotros hoy En torno a tu palabra Nos hemos dejado Iluminar por su luz Y ella nos guiará Por caminos de verdad Y de justicia Confiamos fielmente En que eres Nuestro único Dios Y que te complace En amarnos Danos la fe suficiente Para transformarnos Nuestros corazones Y comprender Que tus planes Son mejores Que los nuestros No permitas Que nuestro espíritu Se ciegue de egoísmo Y acomodamientos Impidiéndonos Ver las necesidades De los Más necesitados De ti Inclusive De los que aún No te conocen Enseñándonos A compartir El pan de cada día Construyendo esperanza Y solidaridad En nuestras familias Y comunidades Te lo pedimos En el nombre De Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Así es Oiga y hablando De compromisos Recordarles El que Pueden traer También sus donaciones Porque tenemos Que apoyar A la zona Misionera De Santa Fe De Darien Más información Pueden encontrar En las redes sociales De Somi Panamá Para estar pendiente Les dejo aquí La cuenta bancaria Por si quieren hacer También un aporte Monetario Importante Que podamos ser Solidarios Y generosos Con nuestros Hermanos De Darien Recuerden también Que está disponible El diario Bíblico No lo deje Para última hora Después se acaban Y no va a tener Su diario Para el 2025 También Informarles Kenia Moreno Para los fanáticos De Kenia Moreno Va a estar realizando Una celebración Un festejo De sus 25 años De servicio En el Teatro De la UTP Este 16 de noviembre Ahí están Los costos Y donde puede Contactarle también Catequesis Para adultos Va a iniciar El próximo 18 de noviembre Una catequesis Bien condensada Pero llena De mucho conocimiento Para que usted Se prepare Si no ha recibido El sacramento Del bautismo La comunión Y la confirmación Así que esta es Una gran oportunidad El concierto De adoración A Jesús En vivo Con Marcos López Y JP2 Los boletos Están de venta En la oficina Parroquial Padre No sé si todavía Nos quedan Velitas de adviento De lo que estuvo Anunciando Si Están disponibles Todavía Han llegado más Así que 25 dólares El juego Con las velitas Disponibles En la oficina Parroquial Y en la clientita Para que ustedes Puedan hacer en familia Su corona de adviento Ya que estamos Pues muy próximos A iniciar Este tiempo De adviento Y también Pues reiterarle Los jueves Una vez que termina El programa Usted puede venir Al santuario Le dedica Un tiempo A platicar Con Dios A conversar Con Él Y también A dejarse Que Él Le hable A su corazón Y lo convierta Más y más Semejante A Jesús Gracias Gracias a ustedes Por haber estado En el programa Esta noche A los monaguillos Que siempre Nos llena de alegría Verlos en el santuario Compartiendo A toda esa comunidad Que bueno Por temas de espacio No pueden estar aquí Pero nos alegra mucho Que hayan podido venir Ustedes en representación De ese pequeño grupo Que nos llena De tanta alegría Cuando están Al servicio En el templo Gracias Padre También por estar Con nosotros Comparto Unos últimos mensajes Que están llegando allí Muy lindo Tener presente Nuestra alcancía Para acumular tesoros En el cielo Gracias Clara Y con esto Me despido Recuerden Los miércoles Talleres A las 6 y 30 Ya quedan pocos talleres Pero importante Que podamos también Entrar en ese contacto Previo Con la palabra De cada domingo Gracias por su sintonía Y por estar Todo el día En sintonía De Radio Claret Digital Querube Díaz Les saluda Desde el Estudio Corazón de María Nos vemos En el templo Chao 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 Radio Claret Televisión Evangelizando al Mundo por Internet Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital Evangelizando al Mundo por Internet